Bienvenidos amigos, hoy os voy a enseñar el peor enganche rápido que he visto en mi vida. Es la cosa más mala que hay. Lenta, pues casi como antaño, como cambiar los cazos y el martillo con los bulones. Es malísimo. Y si por lo menos me dices que es muy resistente o algo, bueno, pero los compañeros que trabajaban con él, con este enganche, me comentaban que se había roto dos veces. O sea que no es que sea muy duro, que se diga. Ese es el tornillo y vamos, si no fuera por la llave de carraca, te echarías el doble de tiempo. El movimiento va a ser un poco raro, no seáis mal pensados, tenéis la mente muy sucia. Pero bueno, es así. Hay que darle, que te eternizas ahí dándole y el brazo al final casi se te duerme. Pero bueno, es lo que es. No entiendo como Caterpillar le dio el visto bueno a este sistema. Hay que tener en cuenta que no es una Caterpillar como tal. Yo creo que lo único que tiene de Caterpillar es las pegatinas y poco más. Se supone que tiene que seguir unos estándares de calidad. Pero no me explico como le han dado el visto bueno a esto, la verdad. Cuando ya lo has aflojado del todo, hay que quitar el seguro, que es ese. Muchas veces me ha pasado de subir a la máquina y decir, hostia, que me ha quedado el seguro. Tener que bajar otra vez. Como ya es lento el proceso, pues aún más. Ya quitamos el martillo, enganchamos el cazo y el seguro se pone automáticamente. Eso debe ser lo único bueno que tiene. Ponemos en situación y volvemos a hacer la misma operación pero en el otro sentido. Hay que volver a darle la llave hasta que se ponga ya duro, que se apriete bien. Otra vez con lo mismo. Qué mal pensado soy esto. Que no tengáis la mente tan sucia. Bueno amigos, espero que os haya gustado y nos vemos otro día. Un saludo.